Hola mis chavos, bienvenidos a su canal de Virrecito y recuerden suscribirse. Sabemos bien que nos encontramos en la primera ronda del partido, América vs Real Staly. El América voló frente al Real Staly al posicionarse en el partido con dos goles de parte de Rodríguez. Abrió el marcador para el América en el minuto 18, el delantero remató alto al centro de la portería tras combinar con Julián Quiñones. América duplicó su ventaja a los 54 minutos por el conducto de Zendejas. Se terminó el encuentro, América eliminó a Real Staly y se verán cara a cara con las chivas. Veamos los acontecimientos del partido y déjame tus impresiones en la cajita de comentarios. ¡Gol! 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 De América en 17 minutos. Tiempo para una pausa. Detuvo esta vez la pelota al bueno de Jonathan Rodríguez y la clavó fuerte un ángulo. Pero gana América 1 a 0. También viene Rodríguez. Hay un desbío. ¡Tiene el gol! ¡Gol! 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 De América para... ¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver el video.